Esta semana... ¿Hiciste ese examen de ADN? No. No es posible que hayan cambiado nuestros hijos. ¡Todos vamos a hacernos el ADN! Una mentira que arrastró a todos. Miguelito es nuestro hijo. Doctor, es nuestro hijo. Una verdad que será desgarradora. ¡Miguelito es mi hijo! ¡Yo soy tu padre! ¿Será que el amor es más fuerte que el lazo de sangre? Lo salvé, Mario, y yo salvé a tu hijo. Habrá perdón para semejante maldad. Lucero, ¿qué haces acá? Lucero, ¿qué está pasando? Ya lo sé todo. ¿Por qué se robó a mi hijo para intercambiarlo por su nieto? Una semana que lo dejará sin aliento. Solo una madre. Esta semana a las 9 y 30 de la noche en América.